¿Por qué no hemos aprendido cuál es esa lección, ese aprendizaje de la relación? Nos quedamos en el dolor, nos quedamos en el sufrimiento, de por qué me dejó, de por qué me abandonó, de por qué eligió a otra chica. Debemos de aprender a integrar que está bien sentirse bien y que también hay etapas de nuestra vida donde nos vamos a sentir mal. Hola a todos, hoy vuelvo con un tema que considero súper necesario porque hay demasiadas personas sufriendo enganchadas a su ex. Así que hoy vamos a terminar con esto de una vez y para eso he traído a la mayor experta que conozco, que es Alex Pejada. Luego os dejaré el contacto de ella para que la conozcáis mejor. Así que vamos a ir al grano. Alex, preséntate porque tengo una primera duda que acepta, así que preséntate un poquito. Te voy a ir a preguntar. Venga, que estoy con las gracias. Preguntas específicas y concretas, me gusta. Bueno, mi nombre es Alexandra Pejada, soy coach, experta en relaciones de pareja. Estoy en Barcelona y conocí a Nayara en un evento de Woman Rocks y tuvimos la fortuna de conectar súper bien. Y gracias a eso estamos hoy transmitiendo desde Barcelona, donde vamos a celebrar la presentación del libro de Nayara. Y también hemos aprovechado para crear este contenido de valor para todos vosotros. Bueno, nada más que hablar, que estamos en un espacio grico en el Museo de la Erótica de Barcelona. Pero va la pregunta que quiero hacer. ¿Por qué nos enganchamos tanto a una relación que está finita ya a nuestro ex? ¿Por qué no hemos aprendido cuál es esa lección, ese aprendizaje de la relación? Nos quedamos en el dolor, nos quedamos en el sufrimiento de por qué me dejó, de por qué me abandonó, de por qué eligió a otra chica, de por qué al final prefería estar soltero versus estar conmigo. Y cuando yo no veo cuál es este regalo que tiene esa oportunidad para mí, es cuando realmente digo, ok, gracias por la experiencia, gracias por esta relación, pero siento que necesito vivir, necesito sanar esta relación de pareja. Vale, entonces lo que me quieres decir es que esta situación es una mierda, evidentemente, pero tiene algo que enseñar. Correcto. Como el momento entero de lo que es, sigo ahí enganchado, ¿no? Sigo ahí enganchado. Pero es que la situación es cierto que es una mierda, perdona que hable mal, pero es que se pasa mal, ¿cómo voy a ver yo ahí lo bueno? Pero es que los duelos debemos de aprender a integrar que está bien sentirse bien y que también hay etapas de nuestra vida donde nos vamos a sentir mal. Y que estamos en una sociedad donde creemos que lo ideal y queremos estar siempre en ese good mood, en esa alegría, en ese positivismo, en ese tal. Pero hay aprendizajes de vida que nos van a hacer transitar por el enfado, por el enojo, por la frustración, por la tristeza. Y como no nos sabemos manejar en esa tristeza, en ese enfado porque X me dejó, pues me quedo ahí, no sé qué hacer, me enfado y no me permito pasar páginas. Yo sé que es una mierda estar allí, pero al final necesito encontrar las herramientas que me permitan decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me puedo quedar aquí toda mi vida siguiendo, honrando la memoria de mi ex o paso página y me doy cuenta de que probablemente esta es la oportunidad de aprender a estar sola, de conocer a otras personas, de vincularme o lo que quieras hacer? ¿Sabes qué pasa? Que eso suena fácil decirlo, pero yo ahora lo practico y en mi experiencia la mayoría de chicos y chicas con los que trabajo necesitan ayuda terapéutica para esto, ¿vale? Entonces, no solo por decirlo en un vídeo de YouTube, lo vamos a solventar, vamos a desgranar un poco más esto para intentar lograrlo y ponerlo fácil. Yo creo, en mi experiencia, veo que los grandes aprendizajes de la vida, por desgracia, suelen ser a palos, ¿vale? Pero, iré más allá, ahora estoy sufriendo y sufro porque ahora quiero sufrir, pero luego a la larga el sufrimiento es mayor acumulado en el tiempo, ¿no? Entonces, como ahora no puedo soportar este dolor de que merece, a ver si sigo rascando algo, si sigo con la esperanza, pero a la larga no compensa porque el sufrimiento es mayor, o sea, que por no sufrir, sufro más. 100%. Por no sufrir, sufro más. Siempre. Vale, venga, vámonos, vámonos a avanzar un poco más. Consejos que le darías a una persona que se encuentra aquí y que está pensando ahora mismo. Es que lo que decís, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil. Muy difícil porque yo no le veo la parte buena a esto por ningún lado. Lo estoy pasando fatal. Venga, herramientas. Para mí, lo más importante es el contacto cero, que es una de las herramientas de... ¡Uf, qué duro! Que creo que cuesta más aplicar porque es igual de duro o igual de retante, de retador, que decir que no quiero dejar el tabaco, de quiero dejar los cafés, de quiero empezar a ir a gimnasio. Quiero, al final, coger ese hábito, porque al final has estado compartiendo tiempo con una persona. Ya sea porque vienes de una relación larga donde has compartido no solamente una relación con esa persona, sino una vida. Porque probablemente habéis estado involucrado a nivel de relaciones con vuestros familiares, con vuestras amistades, compartís piso, etcétera, etcétera. Y el primer gran paso que yo debo hacer es decir, decidir, ok, quiero poner fin a esta relación, pero si quiero avanzar en mi proceso de duelo, tengo que hacer un contacto cero. Vale. Sabemos la teoría, pero la práctica no es imposible. Porque hay hijos, porque hay trabajo, porque hay... ¿Cómo hacemos ahí? Es muy difícil, ¿eh? Yo creo... Sí, sí, sí. Yo creo como que escenario hijos, escenario trabajo, nos daría para otro vídeo. Pero si estás en un escenario normal, que viene a ser el de las personas más corrientes, que, bueno, he dejado una relación de pareja, no comparto un trabajo y no tengo hijos, para mí lo más importante es fuerza de voluntad. Es decir, borrarlo de las redes sociales, borrarlo, pasar el contacto de WhatsApp, si todavía no te sientes lista, a archivados, para no tenerlo ahí constantemente visible. Y sobre todo, dejar de seguir a amigos conocidos que sabes que pueden mostrarte contenido de tu expareja. Siento que esa fase de sufrimiento que tú auto-intimismo te auto-impones, viendo que él se lo pasa bien, que él se ha ido de viaje, que él ya está teniendo citas, que él está siendo feliz, no te ayuda en tu proceso de duelo. Y para mí es como la primera acción que debes de tomar a cabo para decir, ok, vamos a dar este mini paso para acercarme a este duelo que tengo que completar. Vale, yo creo que es muy importante. Alex habla mucho en femenino porque la mayoría de sus clientas son femeninas. Bueno, femeninas mujeres. En mi caso, la gran mayoría sois hombres, pero es que es exactamente igual. Es exactamente el mismo escenario. Entonces, yo lo que veo es que es difícil y que a veces consiste, y esto es muy duro, y pica tener que decirle a tus colegas, no me hables más de ella. No me hables más de él, no quiero saber nada. Necesito que me protejas de esa información, porque me hace daño, me da igual que me cuentes que estaba comprando una barra de pan, que me cuentes que está peor todavía, que estaba con no sé quién de la mano. No me lo cuentes, cuídame, no es necesario, porque la gente a veces piensa que dándote esa información te va a venir bien, porque, ves, ya está con otro, este, ya, olvídalo. Así ya lo puedes olvidar. Y tú, ah, no, puñalada, no, seguro que le dura dos días, la trata mal y vuelve. No. Siempre en nuestra mente nos hace esas malas jugadas. 100%. Yo creo que este sería como el primer trip que me gustaría compartir, y muy ligado a esto que estamos hablando, lo que creo que es interesante es que, aunque yo sé que ahora lo que necesitas es ese círculo de confianza, es decir, esa red de personas queridas, tengas la oportunidad de relacionarte con personas que no tengan nada que ver con tu vida pasada. Ya sea porque has decidido aprender una práctica nueva, que te has apuntado a yoga, que te has apuntado a un grupo de running, que te has apuntado a un grupo de ajedrez, de pintura, de lo que quieras, pero que empieces a crear un nuevo círculo de amistades que no tenga nada que ver con tu vida pasada, para que nadie tenga la osadía de preguntarte por tu relación pasada, donde puedas ser tú en esta nueva etapa que tú quieres comenzar, porque es cierto que cuando tenemos muchos amigos que de forma de buena fe lo hacen, pero nos siguen recordando a esa relación y a veces necesitamos un golpe, un toque de aire fresco, que digamos, ok, hay más vida más allá de lo que yo venía viviendo, porque la hay. Porque la hay, hay un mundo infinito de posibilidades cuando tú dejas una relación y la única o el único que tiene que darse el permiso eres tú. Lo que pasa es que precisamente ahora que no me encuentro con energías para conocer gente nueva, para hacer cosas nuevas, y eso me es muy difícil, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para tener ese empujón y para, bueno, a lo mejor tirar de amigos antiguos o de hobbies o...? Hombres y mujeres, creo que aplica para ambos casos. Para mí, el cuidado personal siempre ayuda. Yo sé que vivimos en una sociedad donde también trabajamos mucho el body positive, que tenemos que querernos en todas nuestras fases, en todas nuestras formas, pero el físico, cuando tú te empiezas a ver bien físicamente, también eso ayuda a tu estado emocional. Cosas que os recomiendo, no tengas ganas de salir, bueno, te bajas a la esterilista de al lado y te haces las uñas. Momento para invertir en masajes, momento para invertir en... La barbita. La barbita. Calzoncillos nuevos. En saber mi ya que ya... Sí, exacto, ¿no? O sea, en invertir tiempo para ti, ¿no? O sea, en invertirte tiempo en que te mimen, en que te cuiden. Y muchas veces, bueno, pues a veces es pagando. Pues sí, pago 20 euros para que me haga la manicura. Bueno, o 50 euros para que me haga la manicura. Exactamente. Pero es un momento ideal para cuidarte a ti mismo, ya sea a través de masajes, que también nos funciona muy bien, a través de cambios de imagen, ¿no? Que siempre hemos visto que muchas personas, después de poner fin a una relación, deciden cortarse el pelo, te miras el pelo, lo que sea, ¿no? Es un buen momento para coger otra vez tus cuidados hacia ti misma. A mí me parece que eso aumenta la autoestima, te hace ver mejor, te hace ver visualmente que hay un cambio. Hay un cambio. O en tus rutinas diarias que hay un cambio, ¿no? Pues empiezas a hacer una actividad nueva. Bien, este es mi nuevo yo. Ajá. ¿Vale? Me han hecho daño y en lugar de quedarme... Bueno, pues la poca energía que tenga, voy a invertirla en mí. Correcto. Y igualmente, aunque durante un periodo de dos semanas, si también tienes ganas de llorar y no salir de casa, es válido, está bien. Sí, llorar está bien. Pero ponte un tiempo. Pero ponte un tiempo. Es decir, no digas, ah, llorar está bien y que pasen seis meses. No, porque eso es una depresión. Pero quedarse en casa llorando una semana está bien. Tienes que hacer un duelo, tienes que integrar esa tristeza, tienes que integrar ese sufrimiento, por el cual tu niña, tu niño interior, no entiende o no está procesando por qué la otra persona se ha ido y ha elegido de persona, etcétera, etcétera. Entonces también es... Pero luego... Luego caña. Un poco llorar y luego mover. Luego caña. Luego caña. Porque no apetece, pero hay que moverlo igual. Exactamente. Última recomendación, último consejo para las personas que necesitan ya superar a su ex. Para mí, siempre he optado por el acompañamiento emocional. Siempre. Creo que cuando no tenemos herramientas deberíamos de recurrir a alguien que nos dé una guía, una pauta, una inspiración, un approach diferente. Y a veces, de la misma forma que invertimos en nuestro cuidado personal, pues también debemos hacerlo en el mental y en el emocional. Sí, me imagino que hablas de terapeutas, pero es que a veces es tan sencillo como, tío, tus amigos no están solo para ver el fútbol contigo. Si son amigos, también están ahí para escucharte un día. No pegar la chapa, pero un día. Esto las mujeres lo hacen mucho mejor. Sí, sí, no, las mujeres te... Vamos, he visto... ¡Uf, el audio de 20 minutos! Vale. Esto es un podcast, amiga. Pero a los hombres les cuesta mucho. Y si es un amigo de verdad, está para eso. Y es que además, tu amigo, cuando lo pasa mal, como estáis acostumbrados a nunca hablar de vuestras porquerías, pues tampoco lo hace, con lo cual hay dos. Que lo pasan mal gratuitamente solo por... Vale, o recurre a amigas. Vale, ya que las mujeres nos escuchamos más normalmente, ¿no? Sí, sí. Recurre a amigas. Y si no, pues recurre a un terapeuta que da vergüenza los primeros cinco minutos, pero luego dices, ¡Ah, tenía que haber venido antes! ¿Qué es lo que me dicen a mí todos? Todos, todos, todos. Gracias por esta hostia, pero lo he pagado a gusto. Me encanta ese approach. Lo he pagado a gustísimo. Bien pagado, bien pagado. Muy bien, Alex. Pues, ¿algún último mensaje que quieras transmitir a todos estos chicos y chicas que sufren de mal de ex amores? Que ojalá pronto te des cuenta de que esta es la oportunidad perfecta para volver a poner el foco en ti y que las relaciones están allí disponibles y que esto simplemente era un aprendizaje más y que de aquí, relativamente, mediano o largo plazo, dirás, gracias a esta relación estoy donde estaré de aquí dos años. Y ese es el camino, ya sea para aprender a estar sola, aprender a estar solo, o para encontrar o darte otra oportunidad con otra persona de construir una relación más sana, más estable y más duradera. Qué bien, me gusta mucho. Gracias. Parece que ahora hay mucha distancia, pero la distancia se acorta con un primer paso, así que adelante. Nos vemos. Espero que te haya aportado mucho valor esta intervención de la profesional nueva en mi canal. Espero también que te suscribas, que dejes tus comentarios, tus dudas, también para Alex, también vete a su canal y pregúntale cosas a ella y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Adiós!